Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle Tenemos todo para conectarnos, porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés Actívalo ya desde la app Mi Movistar Movistar, elegí todo